Este sábado 14 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio del Centro Victoria en Barrio Morazán, en San Isidro de El General, se llevará a cabo un homenaje a los suquias. Es una actividad inolvidable para el pueblo generaleño. Por primera vez se va a hacer un homenaje público al trío los suquias, Alfonso Quesada Hidalgo, Juan José Méndez y Adolfo Rojas. Los suquias fundadores, después vinieron otros que se integraron, pero los fundadores eran ellos tres. Entonces es un homenaje, también tiene que ver con el centenario del nacimiento de Alfonso Quesada, que fue 1921, 2021, por la pandemia todo lo tuvimos que pasar. Y ahora nos queda una fecha excelente porque es una manifestación campesina, cultural, como es la música de los suquias, con las fiestas de San Isidro Labrador. Habrá presentaciones artísticas y un conversatorio sobre la influencia de Alfonso Quesada Hidalgo. Vamos a tener música en vivo con los suquias. Don Juan José Méndez ha mantenido el espíritu de los suquias durante todos estos años. Don Juan José tiene 80 años y canta precioso todavía. Entonces él va a hacer la música de los suquias. Le van a acompañar aquí Juan Ernesto Alfaro, que es sobrino de don Alfonso Quesada. También va a estar Jorge Salas, que es sobrino nieto de don Alfonso. Ellos le van a acompañar con la música y vamos a tener música en vivo, conversatorio. Vamos a tener al grupo de danza Expresión Generaleña, que va a hacer una presentación maravillosa, solo música de los suquias. Y también vamos a tener otros grupos que se van a presentar ese día, con canciones de los suquias. La música en vivo, todo va a ser en vivo. Además se presentará un audio que se le grabó a don Alfonso Quesada cuando estaba vivo. Vamos a tener también a don Alfonso Quesada Hidalgo, que él murió en el 97. Pero lo vamos a tener con grabaciones que yo le hice a don Alfonso en el año 94. Ahí vamos a tener la voz de don Alfonso contándonos cómo nacieron los suquias. Y contándonos cómo los suquias ganaron el octavo festival en Cali, Colombia, Festival de la Caña de Azúcar. Los suquias lo ganaron. Y cómo fue esa aventura. Él mismo en la voz de don Alfonso lo vamos a escuchar. Este día se aprovechará para presentar el libro Soy Generaleño. Tiene unas características muy importantes. La portada del libro tiene un dibujo, una acuarela, de una pintora generaleña, Gerlin Sandoval. Me hizo la pintura como yo se la pedí, es una belleza, es un trío dando una serenata en una casa. Y dentro del libro también van dos pinturas más, que son de la pintora generaleña Gaby López. Una ilustra la canción Las Garzas y la otra ilustra la canción Soy Generaleño. Es una obra muy bonita, es un libro de 60 páginas, donde lleva además fotografías, lleva comentarios sobre el tema de los suquias y la música, de historiadores, de escritores, de música conocedora también. Esta actividad es abierta al público y además es gratuita.